Un hombre fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles dentro de una vivienda en la colonia artesanal. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de la una de la tarde se reportó una persona lesionada sobre la calle México y Amberes de la mencionada colonia en la delegación San Antonio de los Buenos. Al lugar llegaron agentes municipales y socorristas de la Cruz Roja, quien localizaron a un hombre que presentaba lesiones por arma de fuego. Sin embargo, al ser revisado ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el hecho.